Tony y Juancho eran hermanos y socios inseparables Quedaron abandonados cuando se fue la otra hermana Tony el menor se decía que a Juan Villete no falte Tony habló con Teresa, tienes que ganar la silla Vos aquí sos la cabeza, yo me embarro hasta las suelas Yo tranceo y tú gobiernas, aquí todos nos la pelan Tony se fue para el norte a pasear al otro lado Pero algunos le decían cuidado que estás embarrado Y al gran curso de las horas, Tony estaba bien topado Tony se acabó tu suerte, aquí me tienen topado Ya no puedo protegerte, me llevo el diablo mi hermano Quiero pedirte una cosa Háblate estoy escuchando No soltes nunca la sopa Ni modo te estaré esperando El mayor siempre decía Nadie está por encima de la ley Pero se refería a la ley de los Yolais No a la Honduras de la Picardía La DEA es muy injusta Ya nos tenían ojeado Se te borró la sonrisa Es que viajar yo no quiero Vas a seguir en la silla Dejarla Dejarla nunca podría Juancito ¿Qué es lo que te pasa? No te quiero hacer compañía No es que Juancho fuera malo O que lo quiso entregar El sacrificio de hermanos Tony tuvo que pagar De la hermana mejor ni hablo Ella sí acabó mal Fuera El sacrificio de hermanos No te quiero hacer compañía No te quiero hacer compañía No te quiero hacer compañía Gracias.